Mis dos largas orejas oyen los susurros, tengo dientes fuertes, mi colita es un pompón. Ala, ala, adivinad, mi nombre no es muy difícil, y si no lo adivináis me picaré niños. Me gusta comer zanahorías y coles, corro mucho, cuesta abajo, despacio, cuesta arriba. Ala, ala, adivinad, mi nombre no es muy difícil, y si no lo adivináis me picaré niños. Ala, ala, adivinad, mi nombre no es muy difícil, y si no lo adivináis me picaré niños. ¡Muy raro es aquel hombre, Banjo es su nombre! B-A-N-J-O, B-A-N-J-O, Banjo es su nombre. ¡Muy raro es aquel hombre, Banjo es su nombre! B-A-N-J-O, B-A-N-J-O, Banjo es su nombre. B-A-N-J-O, 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 Banjo es su nombre. B-A-N-J-O, 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 B bosque. En el bosque hay bestias salvajes, en el bosque, en el bosque, en el bosque hay bestias salvajes, en el bosque. No tengo miedo de las bestias salvajes, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo de las bestias salvajes, no tengo miedo. Ya veré si no tienes miedo, ya veré, ya veré, ya veré si no tienes miedo, ya veré. Ya verás que no tengo miedo, ya verás, ya verás, ya verás que no tengo miedo, ya verás. Cuando tres gallinas van al campo, la primera va adelante. La segunda sigue a la primera, la tercera es la última. Cuando tres gallinas van al campo, la primera va adelante. La segunda sigue a la primera, la tercera es la última. Cuando tres gallinas van al campo, la primera va adelante. Cuando tres gallinas van al campo, la segunda sigue a la primera, la tercera es la última. Estaba la pájara pinta, sentada en un verde limón. Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. Ay, 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 cuando vendrá mi amor. Ay, 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 cuando vendrá mi amor. Me siento junto a mi amante, le miro constante, constante. Dame la mano, dame la otra, dame un besito sobre la boca. Daré la media vuelta, daré la vuelta entera, con un pasito atrás, haciendo la reverencia. Pero no, pero no, pero no, porque me da vergüenza. Pero sí, pero sí, pero sí, porque te quiero a ti. Palmas, palmitas, igles y castañitas. Sal tocar y turrón, para mis niñas son. Palmas, palmitas, igles y castañitas. Sal tocar y turrón, para mis niñas son. Palmas, palmitas, igles y castañitas. Sal tocar y turrón, para mis niñas son. Palmas, palmitas, igles y castañitas. Sal tocar y turrón, para mis niñas son. Palmas, palmitas, igles Tamamen filtrón. Sal tocar y turrón, para mis niñas son.